En Capicúa Radio Show tenemos un iPhone para ti, solamente tienes que suscribirte, activar las notificaciones y darle me gusta a este contenido. Ustedes saben que los rebuses y los líos no son situaciones propias de los lugares populares donde hay Juca, Picalonga, Banquera, Dream y así como también Chisme de Patio. El chisme se ha convertido en un producto de consumo nacional en todos los niveles. Esto así porque cualquiera piensa que los rebuses y pedreas y botellazos solamente están reservados para lugares populares, para sectores malvivientes. Va al bajo mundo. No, no es así. El chisme ha trascendido las capacidades sociales y también las líneas quizá hasta de pensamiento crítico y los niveles profesionales. Me explico para ir de manera directa al punto. Hay un establecimiento comercial que se supone es para personas de alto nivel adquisitivo, de mucho poder económico, en una plaza comercial donde venden, donde se está posicionada en el colectivo mercantil como un lugar para personas que tienen mucho dinero. Pues allí se presentó una situación durante el fin de semana. Dos elementos entraron a galletas, se dieron silletazos, pecosones y botellazos en medio de un restaurante ubicado en Blue Mall. Supuestamente y a verdad de uno de los camareros que consultamos, que es Calié, no voy a decir quién es porque lo va a tirar para adelante. Que no labora ahí sino labora en otro lado. Sí, porque él llevó toda la cuenta. El lío vino por un chisme de falda y de vaina de Instagram y pendejades. Resulta que supuestamente uno de los tigres que estaban ahí adentro, que se armaron en pleito, se había citado con una dama, supuestamente a través del DM, que él conocía, pero que el tipo supuestamente conocía al marinovio de la dama. Adivinen quién tenía el celular. El marinovio. Sí, y allí se encontraron. Y eso desató que se cayeran a galletas, supuestamente. Todo en base a la versión de quien me dio la información. También hay otra versión que recorre la vaina, que establece que el lío fue por vaina política. Porque eran contrarios. Uno que atacaba al otro y allí se encontraron y se dijeron dos cosas y agarró uno y le dio un botellazo ahí mismo y le debarató un celular. Lo cierto es que la gente anda muy tensa en la calle y por cualquier disparate inmediatamente actúa de manera violenta y no se detiene a pensar que quizás hay cosas que hasta con la retirada normal y honrosa tú la evitas y no estás expuesto a una situación de cierta naturaleza. Para evitar ese tipo de cosas, yo les recomiendo a cualquiera, primero, que respire profundo si tiene que marcharse del lugar que se marche y a nuestra compañera Katherine le vamos a regalar un descongestionante para que se le quite toda esa vaina. Sobre todo un descongestionante fuerte para evitar ese tipo de cosas. Pero yo salí. Precisamente porque saliste y para evitar ese tipo de cosas. Julio, yo pienso que en este momento en el que es apremiante la educación en la República Dominicana y que se hable de una cantidad exagerada quizás de estudiantes sin aulas en este momento y en el que el gobierno anuncia que se va a subsidiar para que los colegios privados reciban algunos de estos estudiantes o la mayoría o por lo menos todo según lo que se plantea. Hay una denuncia que hace el gobierno central hoy día y se trata de que según se relató 342 planteles estaban estancados en el tiempo. Incluso algunos de estas construcciones iniciaron en los gobiernos de Hipólito Mejía y Leonel Fernández. El presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader, explicó este lunes que encontró 718 planteles en construcción. Yo lo envié. De estos 342 están en proceso de edificación de las escuelas. 164 están en construcción mientras que los restantes 376 fueron detectados con el 20% del avance de la ejecución y sin solares. Este es el punto que yo quería tocar. Oigan bien lo que les voy a decir porque aquí está. De su lado el director de edificaciones escolares del Ministerio de Educación, Fernando Taveras, dijo que en la pasada administración se dio avances a contratistas en al menos 41 proyectos que no tenían terrenos. Ya, ¿cómo así? O sea, yo no tengo el terreno, yo le doy el avance a una persona, no tenemos un lugar donde se va a construir, pero la gente tiene el dinero de la construcción, el 20%, el 30%, el 40%, que es mucho dinero para que ustedes sepan, porque al Estado se le cobra cinco veces lo que cuesta cualquier inmueble. Con la construcción de algo o cualquier tipo de cosas se le cobra el doble, el triple y hasta cinco veces lo que cuesta al Estado. Esto así porque las compras y contrataciones duran mucho tiempo y a veces tú cotizas para una cosa y eso se ha explicado hartamente, se ha dicho muchas veces. Entonces, nosotros hoy día necesitamos respuesta. Nosotros necesitamos que todo ese dinero que se echó al olvido, que está ahí, que está parado, que hay edificaciones que están a un 50, a un 30, a un 20, a un 10, a un 100, a un 90% y no se han entregado. Un 100 no, pero vaya, por lo menos 90 hay edificaciones que están a un 90 y no se entregan porque le deben un dinero a alguien o el terreno no se ha pagado. Señor, nosotros necesitamos respuesta porque este pueblo ya no aguanta más. Este pueblo necesita soluciones y este pueblo, con la misma valentía con que fue a la plaza de la bandera, que muchos de ellos fueron a otra cosa, mucha de la gente que fueron engañadas a esa plaza, necesitamos respuesta ahora, hoy día, hoy, en este momento. Engañados. Engañados. Mucha gente fue creyendo que era una oportunidad de decirle a la gente, necesitamos que se solucionen estas situaciones. No, muchos de los que fueron ahí fueron con la intención de ser parte del gobierno que venía, porque obviamente había una necesidad. Espérate, no estamos cruzados nada. Yo estoy diciendo las cosas como son. Y no me vengan con la vaina de que me... No, no, no. Yo estoy hablando de que cada vez que pasan este tipo de cosas, alguien tiene que tomar la iniciativa. Y nosotros estamos callados, nosotros estamos aguantando callados. El pueblo está aguantando callados. Sí, claro que sí. Nosotros estamos callados, aquí no está pasando nada. Aquí estamos como que no está pasando nada. Pero hay... Ajá. Pero tú sabes la importancia de esa marcha que se dio antes de las elecciones. Pero vamos a... Dejamos ir la psicóloga. Nosotros estamos aquí esperando. Dejamos ir la psicóloga. No, no, pero vamos a puntualizar. No, 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 no. No puntualicemos nada. Yo estoy diciendo una cosa clara. Está bien. Aquí está pasando de todo y estamos callados. Pero ¿qué es de todo? De todo. Porque tú crees que es posible que... ¿Cuántas son? 500 mil estudiantes estén fuera de las aulas. Ok. Hágame el favor. En este momento. Pañero, hágame el favor. Yo estuve en la reunión ayer. Vamos a ver la reunión. Yo estuve en la reunión con directores de medios y con líderes de opinión. Nosotros estuvimos, por una coyuntura muy especial, no porque estábamos invistados, estuvimos en la reunión. Ayer. Y escuchamos todo lo que allí se explicó. Entre otras cosas, el presidente decía que habían 300 y pico de planteles escolares que estaban en proceso de edificación, que algunos se habían dado unos iniciales, que la procuraduría, oigan bien, estaba investigando, porque era más para poder darle continuidad a culminar esos planteles. Había que modificar la ley de compras y contrataciones. Oigan bien, esta vaina, no es tan light. Es un lío fuerte. No, no es un lío, es un procedimiento para que no se califique de irregularidad. Que eso no quiere decir falco. Es para poder mantenerse en el... Dentro del marco de la legalidad. Y modificaron la ley, oigan bien, por eso hay que escuchar bien la vaina y poner en contexto las cosas. Yo que estaba allí, escuché lo que el presidente habló de manera puntual. Modificamos la ley para poder darle continuidad a esto. Y al día de hoy estamos replanteándonos y culminando 162 planteles escolares. Ahora dame un vínculo de eso con la planta de bandera. Se va a establecer, entre otras cosas, se le va a colocar unos bonos. ¿Yo te lo puedo hacer? ¿Cuánto va que te lo hago? Vamos a la información, espérate, porque ya vamos para allá ahora, no te preocupes. Se va a establecer un bono para que la gente acuda a esos... Donde haya disponibilidad en los colegios, porque es otra cosa. La pandemia trajo como consecuencia que 600 colegios cerraran sus puertas. Entonces, como hay disponibilidad en esos 600 colegios, se le va a colocar un bono a la inserción escolar de los niños que no tienen cupo en las escuelas porque no hay los planteles suficientes. Otra cosa, se estableció allí que donde hay mayor actividad económica es que más deserción escolar puede existir. Se estableció que habían 8000 niños en Bávaro, en Higüey, que muchos de esos porcentajes de niños son haitianos, para que estemos claros. Exactamente. En el Gran Santo Domingo, por igual, y allí el ministro de Educación estableció qué se iba a hacer con eso. Reitero, lo de los planteles escolares es un asunto de procedimiento, que por eso se modificó la ley y ya con la ley en mano, entonces se está procediendo en consecuencia. Si ustedes quieren, vamos a escuchar un poquito lo que el presidente establece allí, para que tengamos una idea de por qué y cómo fue que se dio las cosas. En una cancelación general, yo no quería escuchar, aunque no es atribuible, pero yo no quería ver un suicidio, dos o tres, o situaciones así, y decidimos hacerla de la forma más difícil que era negociar con cada contratista. Y ahí empezó un proceso, ya ustedes saben lo que es negociar con los contratistas, lo que le tocaba a la obra pública, lo que le tocaba a OISOE, que se convierte en el vivente, el ministerio de vivienda y edificaciones, y después que estaban listos los dos, entonces acordar con la parte legal del minero. El problema básico tiene que ver con dos razones. Primero, durante la pandemia se cerraron alrededor de 600 colegios privados, que han hecho que en el sistema educativo aumente la demanda por espacios más de 120 mil estudiantes, por un lado. Y lo otro es que la sobrepoblación se está dando en aquellos lugares donde hay una dinámica económica fuerte. Por ejemplo, en Bava, en Igüey, tenemos 8 mil estudiantes pendientes de vivienda, pero igual en Gran Santo Domingo, igual en San Cristóbal. Esas son las grandes ciudades que son receptoras de migración interna, las que están deteniendo el problema por el cupo de alumnos en las escuelas. Y bueno, y se han adoptado dos decisiones. Una, alquileres, que se están haciendo en todos los lugares, y lo segundo es ocupar espacios en los colegios privados que tienen disponibilidad. Y para eso se va a establecer un bono para que los niños que no tengan cupo en su zona, pero que sean en el colegio, el ministerio lo va a financiar pagando los estudios de esos niños. Eso es básicamente la idea central de lo que allí sucedió. Otra cosa, recordar que aquí se fusionaron varias instituciones para crear otras, y quienes tenían esos contratos de esas instituciones para las edificaciones escolares tenían que adecuar ese marco legal a esa nueva institución creada, que fue lo que el presidente explicó allí. Y se decidió, luego de la modificación de la ley entonces, dentro del marco legal, comenzar a renegociar con cada contratista. ¿Para qué? Para que culmine esos planteles escolares. Ahora explíqueselo a doña Maricusa, que tiene tres mocosos, que tiene que tenerlo ahí en su casa. Vamos a verlo. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de las soluciones y de las cosas que pasaron, que obviamente tienen que pasar, sino de soluciones. Hoy día, nosotros como personas que vivimos en un país democrático, tenemos el derecho de decir las cosas como son. Estamos callados, estamos callados, el que esté callado, el que esté tranquilo, no necesariamente quiere decir que está de acuerdo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que está pasando con los estudiantes no puede pasar. Estamos hablando de que todas esas escuelas tienen, no es un año parado, o sea, nosotros tenemos dos años, dos años en el gobierno esperando soluciones, no ahora un discurso en el que se va a buscar dónde pagarle un colegio a gente que no tiene las condiciones para hacerlo. Pero déjalo, no, yo sé lo que te estoy diciendo, yo sé por qué te lo estoy diciendo, porque el grito diario de la gente que va a mi casa y me dice, tú no tienes alguien que me ayude para yo poder ver si puedo inscribir a los hijos míos. ¿Eh? Eso es diario. La gente no está callada. No está callada. Esa se está dando respuesta porque tienen que informar a la población de lo que está pasando y se está haciendo. Y diario, aquí se habla de la educación y de todo lo que está ocurriendo con el sistema educativo. Está bien, está bien. Pero nosotros, yo no estoy hablando solamente de lo que diga el gobierno. Me pregunta de lo que la gente necesita la solución. Ok, al final, solamente voy a preguntar algo porque no sé, quizá, si usted tiene la información, no sé. A Fulcar se le presentó ese problema en algún momento. No. Ok. Bien. No estábamos en medio de la pandemia. Era por cárcel virtual. Ahora es que se necesitan las aulas. Y eso había que preverlo antes, Julio. En medio de una clase virtual en donde se dieron computadoras. Una pregunta, el ministro actual de educación dice que seiscientos y pico de colegios tuvieron que cerrar sus puertas por la pandemia. Y es lógico que esa carga de estudiantes de algunos... Vaya, vaya al sistema público. Es lo normal. Pero lo que pasa, también hay un problema, y voy a puntualizar, estudiar Juan Bó y Bávaro, donde una gran mayoría, estamos hablando entre un 20 y un 35% de las personas que están asistiendo a esos planteles educativos son de una nacionalidad diferente. Distinta a la dominicana. Donde ellos tienen derecho también al pan de la enseñanza. O sea, eso es... Por un asunto de humanidad se le ofrece. Eso es indiscutible. Claro, eso es vaca. Pero, hablando de que ciento veinte mil estudiantes, más las nuevas matrículas de estudiantes, tienen que buscarle espacio. Entonces, el gobierno, un gobierno responsable, porque lo es, dice que si encontraron lagunas legales, no van a seguir invirtiendo dinero, donde hay un problema legal, lo lógico sería resolver el problema legal para que la inversión del Estado, que quizá en el gobierno pasado no pudieron prever eso, y fueron de cierta manera irresponsables por desembolsar un dinero. No, 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 no es por ahí, Pedro. Perdóname, perdóname. No, no es por ahí. Te lo digo porque, según la información, dicen que incluso hay contratistas que se le pagó y no tenían ubicada el solar donde se lleva. Se establecía que sí había contratistas que habían tenido ya las ubicaciones, que es el pago inicial de esa vaina. Pero acuérdense de algo. Aquí se fusionaron dos instituciones para ajustarla al marco legal de una nueva institución. Entiéndase, la OISOE, que era la encargada de hacer la gran mayoría de planteles escolares, que se convirtió en el Ministerio de Edificaciones y Vivienda. Entonces, todos esos contratistas que estaban en el MINER, adscritos a la OISOE, que la disolvieron para crear una institución nueva, entonces tienen que comenzar a negociar. Eso fue lo que el presidente explicó ayer. Y si hay una situación ahora mismo donde hay gente que no tiene cubo para las escuelas, sencillamente se le está buscando una solución a esa parte. Y es una buena solución. Es una iniciativa. Ahora, yo le digo... Darle un bono, Julio, perdón, ahí. Darle un bono a los colegios para que acepten esos estudiantes. Eso incentiva. Y el gobierno lo va a financiar. Y quizás, Julio, yo me voy más lejos. En esos colegios donde están cerrados ahí, que el gobierno lo va a intervenir y le va a dar un bono. Pero se está estableciendo de alquilar esos espacios también. Y no tan solo eso, sino que puedan resurgir nuevamente esos colegios y comenzar a operar en algún tiempo. El tema es, Julio. El tema es, Julio. 9 mil profesores pasaron el examen que le dio educación para ser profesores. Están sentados en la banca esperando. ¿Cuántas edificaciones? Las edificaciones. 700 y picos de miles de edificaciones están ahí. Ningún mil. 778 en proceso de construcción y muchos estudiantes fuera. Está fácil. ¿Y de quién fue la culpa de la construcción? Está fácil. El tema está fin. Es que no se va a resolver mañana eso. ¿Por qué? Porque había un problema con la OISOE, que había un problema con la contratación. Pero eso fue anterior. ¿Cuál es tu sugerencia? Dame una solución. Que no nos den respuesta. Que se haga. Ya. Ok. La cosa hay que hacer. Una varita mágica. No, no. Es una varita mágica, pero hay que hacerlo. Tienes razón. Tenemos que ser reales. Hay que hacerlo. Sí, sí, sí. Tienes razón. Hay que hacerlo. El compañero, vámonos ahora a la Plaza de la Bandera. Vamos a la Plaza de la Bandera. Vamos a la Plaza de la Bandera. La gente va a estallar. Porque ese mismo estallido que hubo cuando se fue a la Plaza de la Bandera, que muchos lo hicieron de verdad, de corazón, porque se sentían humillados, se sentían engañados. ¿Por qué? Está pasando igual. Y el que la gente esté callado no significa, no significa que no esté, que esté de acuerdo. ¿Quién dijo que la gente está callada? La gente está callada porque la gente no ha ido a protestar allá. Pero cuando se arme va hacia allá. La gente está diaria en las redes sociales. Nosotros, nosotros, lo que nos duele este país, nosotros, y nosotros los que estamos ahora en el gobierno, que merecemos esa solución, tenemos que ver que es lo que está pasando. Porque ustedes lo están cogiendo a Chercha y este está relajando porque como este está cobrando, como este está en el gobierno, está pegado, tiene su solución resuelta. Sus hijos no van a ir a malpasar a un colegio, a un colegito que lo van a meter ahí, a darle un bolito de 500 pesos. Está muy tranquilo. Pero cuando la gente se le meta lo que se le tiene que meter, que nos pongamos como somos, dominicanos, y cojamos para allá a pelear, nos estén buscando soluciones rápidas. Es ahora. Fíjate, vayamos a la Plaza de la Bandera. No, lo que pasa es que la plaza... ¿Por qué la gente no va a la Plaza de la Bandera? Y lo voy a edificar ahí, compañero. Dele, compañero. ¿Usted sabe por qué no va a la Plaza de la Bandera? Primero, porque se disolvió el movimiento político que estaba impulsando... Exacto, que quería llegar allá. Pero espérese. Que estaba impulsando esa iniciativa. Logró su objetivo y ya noté en eso. Segundo, la espina dorsal que tenía la contestación en las calles, que era la Marcha Verde, también se disolvió. Para que tenga una idea. Ahora, ¿usted apoya que la oposición se unifique y coja para la Plaza de la Bandera? No hay la oposición. Yo estoy hablando de la gente que fue. No, no, no. Lo mismo. Oye, lo mismo que fuimos. No, no, no. No, no, no. No hemos ido por un cargo. Lo mismo que fuimos y nos pusimos allí vestidos de negro a hacer el juego a todo este grupo de tígeres que hoy día están enganchados y saltados. Atención. Ahí es que yo quiero que lleguemos. Pero ya te lo dijiste. Atención aquí. Ey, cuidado. Cuidado. Me provocaron. No, no, no. Espera, dame yo poner... Me provocó Phil. Espera, cuidado. Sí me provocaron. Cuidado, vamos, vamos. Voy a reaccionar. No tienes. Espérate. Ajá. Póngase la vaina porque... Entren a Google. La gente que no escucha. Google, Google, Google. Entren a... Se lo tengo que decir así porque yo quiero que todo el mundo lo pueda escuchar. Vamos a ver si no... Entren a Google. Entren a Google. Entren a Google. Ay, el diablo. Pongan este nombre. Ey, cuidado. 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 Vinicio Julio Rodríguez Ramos. Ey, ey, ey. Y ponle al lado nómina del Estado. A ver qué aparece. No, no, no. Vamos, pónganlo. No, no, no. Pónganlo que me lo tienen que demostrar. Vinicio qué? Ey, cuidado. Vinicio Julio Ramos. No, no, no. Y ponle nómina del Estado. Mira, vamos. No, pues cálmate. Yo lo que quiero es que todo el mundo sepa que cuando la gente está callada... Cultura con sabrosura. Es más peligrosa la gente callada. Es más peligrosa la gente callada. Es un llamado de atención al Estado. No es otra cosa. Está bien, está bien. No es que yo estoy de acuerdo con que haya movilizaciones, que haya revueltas. No, no. Mucho menos desorden. Yo estoy diciendo que cuando la gente está callada, es aguantando que está. Mira, ni con fuerza el pueblo vuelve otra vez. Óyeme bien. Ni con fuerza el pueblo vuelve otra vez a marchar para allá arriba. No se va a meter en esa vuelta. Bien, por otro lado. No se va a meter en esa vuelta. Créeme, créeme. Que no. Óyeme, ni con fuerza el pueblo se va a meter. Te lo digo yo. No, no lo hay. Y los otros no están en capacidad tampoco. No están en eso ya. Ni están en eso ni lo van a hacer. Porque saben que no es conveniente. De la Catherine. No hay siempre un movimiento político que hay por detrás. Señores, oremos para que esta aplicación resuelva realmente la problemática que se busca. La de obras públicas. Señores, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones lanzó el pasado lunes una aplicación de celular para que los ciudadanos reporten los hoyos en las vías, los cuales, según la institución, serán tapados en un periodo no más ni menos de 72 horas. ¡Qué bien! Oremos, señor. Oremos. Se llama, la aplicación se llama Bacheo 24-100. A mí me van a bloquear, entonces. En los... Pues yo de todos los hoyos los voy a agarrar. En los... Una prima mía mandó una fosa. Vamos a darle a mi primo, Julio. Mira, respeta a mí. De línea, asesor. Vengan a ver este hoyo. Medalla de oro. El hoyo de Jiménez, Mestrella. Para de línea, asesor. Vamos a esperar. Y te lo va a dar. Ya. El anuncio es mi hermano. Escuchen bien. Y se comenzará en la situación 1. Esa vaina. El iPhone. Android no va a tener la aplicación. ¿Cómo darle iPhone a la gente? No, 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 no. Pero perdón. Que termina, culmina, Katherine. No, no se puede aquí con estos ñues, como dice un amigo mío. Entonces, explicaba que la aplicación primero estará disponible solamente para las personas que tengan dispositivos iPhone. Lo que tenemos Android todavía no la vamos a poder usar. Así que tú no te vas a bloquear por ahora. ¿Quién va a estar con un iPhone y que vas a portar un hoyito, vaina? Esos son los ricos que tienen su vaina. Mira cómo sacó este iPhone. Es por donde viven. Es por donde viven. Es por donde viven. Es por donde viven. Es el mismo el que está rifando. No, mentira. No hay actitud para resolver nada. Porque después vamos a empezar con iPhone. ¡Hey, iPhone! No, es que es más fácil. Ellos me van a tomizar la noticia. Como que hay noticia al diablo. Para enviar un reporte, las personas deben descargar la aplicación, registrarse con el nombre y el número de teléfono, luego tomar una fotografía del hoyo e indicar el lugar, un lugar cercano donde se encuentre este. Esta aplicación primero va a empezar aquí en la ciudad, en la capital, y luego, según vaya resultando y dando buenos resultados, esta aplicación entonces se va a aplicar en todo el país. Yo creo que sí. 32 horas para dar respuestas y tapar esos hoyos. Yo creo que sí. Yo creo que es posible. Con el trabajo que hizo el Ministerio de Obras Públicas, no. Porque mira, yo te voy a decir una cosa. Hubo un tiempo, que yo creo que era Gonzalo, cuando estaba al cargo de... Tengo que decirlo, que estaba al cargo de Obras Públicas. Se hizo muy, muy buen trabajo aquí. Con los hoyitos. Con el trabajo que se hizo en las calles. En la política. La iluminación. Tú sabes lo que hace 30. Tú sabes que era por el tema de que... Tú sabes lo que hace 30, ¿verdad? Pero igualmente... Tú sabes lo que hace 30. Hace 30. Búscalo ahí. Eso es un... Ojalá. Señores, ¿ustedes hablaron? Ojalá que sea. Ojalá que sea un palo bacheo. Ustedes... Sí, malísimo. Que sé. Señor, ustedes hablaron ayer... Ustedes no hablaron ayer... Se vieron de un lado positivo. De la... De lo que está continuando en el mundo completo. Porque quiere ya pajariciar... No, tiene mariconizar la sociedad. Mariconizar la sociedad. Ustedes no hablaron de eso. Que ahora a Pepa... A los muñequitos Pepa, los más vistos por los niños... Ahí sí. Le incluyeron ya una pareja de... ¿Cómo le llaman esto? Gay. No, de lesbica. Lesbica es lo mismo. Gay homosexual. O sea, ya están llenando todos los... Orientación sexual diferente. Hay que hacerle un llamado a todos los padres. Que no dejen que los niños vean ya los muñequitos. Porque ya esto es una desesperación que hay. Tú sabías que a mí me... Instagram me bloqueó mi página de... Tu Instagram. Mi Instagram me lo bloqueó. ¿Por qué? Por una opinión que yo dije. Yo estoy de desacuerdo con este tipo de actitud. Porque los niños son niños y hay que dejar en su preferencia. No podemos inducir lo que sea. Me puso de que usted ha restringido... La que se bloqueó. Las normas. Oye, oye... Normas comunitarias. Oye, hasta dónde ha llegado esto. Usted ha... Ha violado... Que se... Las normas. Yo... Yo me quedo así. Yo me quedo así. Yo digo, espérate. ¿Y qué fue? Y vaina. ¡Pam! Ahí está la cuestión. Bloqueado. Oye, ¿quién sabe por cuántos días? Porque mi opinión es que no estaba de acuerdo de eso. Tu cuenta completa no sale. No solamente en post. No, ya sale. Lo que pasa es que yo no puedo publicar nada. No, no. Él no puede comentar. No puedo publicar ni publicar nada en la vaina mía hasta que yo no sé qué tiempo. ¿Por qué hizo 30 días? Por otro lado. Pero qué vaina el diablo esta, ¿eh? Pero esto es una maldita vaina. Esto es inconcebible. Esto es que hay que aceptar lo que digan la... Mira, déjame para que no me bloquee la maldita boca hoy. En el futuro. En el futuro. Oye, qué vaina. Así mismo. En el futuro nosotros vamos a tener que, con las nuevas normas de convivencia que se están actualizando cada cierto tiempo, nosotros vamos a tener que vivir con esa realidad. Sí, claro. Lamentablemente. No, porque con esa... Nosotros estamos dispuestos a vivir con... Lo que pasa es, Pedro, que el tema está candente o fuerte porque un niño ahora ve eso como algo normal. Para ellos no es nada ver dos personas del mismo sexo besándose. Eso no debe de ser. Entonces, el niño crece como cuando ve a su papá y a su mamá, se pregunta, esto está bien, ¿no? Esto está mal, ¿cómo es la cosa? Pero mira, Catherine, Catherine, tú sabes. Mira, yo fui niño y todo el mundo fuimos niños. ¿Quién nos inventó? Dice, vamos a jugar el papel a la mamá. Yo inventaba mucho, me encontré varios problemas. Entonces, nosotros copiamos todo lo que vemos, copiamos. Exacto. Imagínate los muñequitos. No se va a ver dos niñas después dándose besitos o dos niños dándose besitos. Porque cerca... Ah, el problema. Bueno, donde yo vivo, en el edificio donde yo vivo detrás, también hay una serie de apartamentos y vi un niño preguntándole a su madre porque vio dos damas besándose en el conde. Ah, muy bien. Y él dijo, yo vi dos mujeres besándose y entonces la madre, lamentablemente... No tiene la respuesta. No hay yo que decirle, mira muchacho, pero ya eso se quedó impregnado en él y le creó una duda en su orientación sexual. Los padres tienen que hablar claro con los niños. Tienen que decirle las cosas así, porque yo veía un tío mío que andaba con dos mujeres. Mira, cabrón. Mira, mira, mira cómo me lo dejaron. Ah, pero muy bien, ¿eh? Está bloqueado. El diablo te va a llevar con eso. Tienes que esperar, seco. Tienes que esperar que yo... La suerte es que yo no jodo con eso. Bueno. Yo lo que saco de información para esto, tú no me veas a mí subiendo videos ni nada de eso. Y a mí me da una cosa... Bueno, entonces le decía que el tío mío andaba con dos mujeres y yo, va acá, pero... Y mira, no te lleves de ese ejemplo, que ese no es un buen ejemplo, pero claro que tiene que ser bueno, porque él tiene un corazón grande y da para todos. Él quiere a todas. Ay, Julio. Bien, por otro lado, gracias a Dios, ya Conani, ya la institución Conani, pues tiene una nueva presidenta. Una directora administrativa. Dice una presidenta. En este caso, es la nueva presidenta del Consejo Nacional de la Niñez. Y se trata de la señora... No pongan esa foto tan rápida así, va. Señores, calma, no atomisen la vaina. Dale, Pedro. En el cargo se ha designado el presidente de la república en el decreto 506-22, que está continuando este decreto, de exigna a la señora Luisa Isabel Obando de Sánchez. ¿Qué es lo que a mí me preocupa? Primero, esa foto. Currículum rápido. A mí me preocupa que ya han pasado varias incumbentes por ahí y siento como que no hay una, como que no, no sé, como que no hay una durabilidad en el cargo. Se recuerda que la pasada presidenta de Conani renunció a pocos meses de haber cumplido su primer año de gestión. No, 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 no fue esa. Y entonces, antes de eso, estaba mi amiga, mi querida amiga. Paula Dizla. Paula Dizla, teatrista y una persona que tiene mucho conocimiento y mucho. Abogada también. Y salió huyendo. Una persona con mucha profesionalidad. No, ella fue movida a otra posición como viceministra y entonces colocaron a la persona que renunció anterior a esta. Entonces, han pasado tres personas por ahí y siento como que debe de llegar alguien. No, es que ahí, mira. No sé. No sé qué está pasando. El problema de Conani o la situación de Conani es, hay que ver de fondo qué está pasando. ¿Por qué? ¿Por qué Conani es una institución que demanda de muchos recursos y de gente muy preparada? Oye bien, no es tú el mundo que está capacitado para trabajar en Conani. No es tú el mundazo. O sea, no es que venga tú el que bebe, venga, mete ahí gente. No, eso no es así. Tienen que ser personas especializadas que vayan a dar un servicio a la nación acorde con esa institución. Los recursos que demanda Conani, que es otra cosa también, hay que ver qué está pasando. No estoy hablando allí con eso, porque tú puedes estar seguro, como que está aquí sentado, que las personas que han designado en ese cargo, primero Paula Adila estuvo allí y fue como viceministra. La otra señora que determinaron fue por un año, que ella misma lo pidió. Si mal no tengo entendido. Y estaba acéfala. No, es porque fue por un año. Según ella explicó el compromiso que tenía. Y esa institución estaba acéfala hasta ayer que nombraron a esa persona. O que por lo menos el decreto salió que ya estaba hecho. Hay que ver qué está sucediendo con los recursos de Conani, tanto humanos como los recursos económicos. Esa es una institución que necesita un cuidado especial. Porque ya se han presentado dos situaciones que nunca se habían dado en este país, a pesar de los pesares. Tres niñas de Conani que salen a las tres de la mañana, tres adolescentes que se escapan de allí. Por suerte actuaron rápido y dos de ellas inmediatamente fueron rescatadas o fueron devueltas otra vez a la entidad. Y otra niña que se cae de una cuarta planta en actividades deportivas que estaban realizando y que se encuentra en este momento recluida en un centro de salud donde se le está dando la atención pertinente y se le están dando los cuidados necesarios. En su tránsito profesional, la señora Luisa Isabel Obando Sánchez es presidenta de la Sociedad Dominicana de Gastroenterología. Además fue tesorera y pertenece al Consejo de Directores del Centro Médico Dominicano. Es casada, madre de tres hijos y tiene seis nietos. También domina el idioma inglés. Y como evangélica, protestante, es presidenta de la Fundación Jehová Jiré. ¿Por qué hay problema? Mira va, porque hay problema.